Demos la vuelta por la ciudad en inglés con este vocabulario. Aeropuerto, airport. Autobús, bus. Carro o coche, car. Metro, subway. Hotel, hotel. Mercado, market. Farmacia, pharmacy. Iglesia, church. Museo, museum. Oficina de correos, post office. Teatro, theater. Estadio, stadium. Estacionamiento o aparcamiento, parking lot. También garage. Semáforo, traffic light. El cruce de peatones, crosswalk. Parada de autobús, bus stop. Monumento, monument. Fuente, fountain. Ayuntamiento, city hall. ¿Cuáles de estas palabras son nuevas para ti? ¿Y cuáles consideras que debí incluir? ¿Y cuáles de esas has visitado? Te dejo tres opciones para que me dejes un comentario. Sigue para más.